Como conclusiones, diría que la compañía responde. Hemos demostrado un liderazgo en un nuevo entorno difícil, impredecible y creemos que estamos respondiendo a la altura de lo esperado. Como digo, queremos seguir avanzando. Avanzando en todos los ámbitos. Políticas de sostenibilidad, de gobierno corporativo y todas aquellas cosas que nos permitan avanzar como compañía y como personas. Cumplimos, cumplimos nuestros compromisos. Somos personas que nos comprometemos y que trabajamos para hacer que estos compromisos se hagan realidad. Con los clientes, empleados, accionistas y con la sociedad en general. Y por último, vamos a acelerar. Vamos a acelerar la transformación. Nos vamos a adaptar como compañía al nuevo escenario. Vamos a sumar talento a este proyecto con el objetivo de hacer esta compañía cada día un poco mejor.